A ella le gusta la hoca, porque eso la vuelve loca Le gusta el whisky a la roca, y quiere que le eche el humo en la boca A ella le gusta la hoca, porque eso la vuelve loca Le gusta el whisky a la roca, y quiere que le eche el humo en la boca Es que me gusta, cuando ella fuma la hoca a mi me excita Yo quiero el humo en la boca, mamacita Que la nota se subió, y la fiesta se prendió, y el combo se calentó Aquí todo el mundo se marea, trae el carbón, prende la chimenea Fuma la hoca y la chapa menea, el humo llegó a la azotea Aquí todo el mundo se marea, trae el carbón, prende la chimenea Fuma la hoca y la chapa menea, el humo llegó a la azotea A ella le gusta la hoca, porque eso la vuelve loca Le gusta el whisky a la roca, y quiere que le eche el humo en la boca A ella le gusta la hoca, porque eso la vuelve loca Le gusta el whisky a la roca, y quiere que le eche el humo en la boca A ella no se figura, ella está dura, se hace la dura Pero conmigo hace locura, aunque contigo se haga la dura Podemos pasar toda la noche, bebiendo, bailando Y que se pase el tiempo, riendo, fumando Es que la hoca la llama, y terminamos en la cama Y terminamos haciéndolo, vendiéndolo Todos los días la semana, aquí todo el mundo se marea Trae el carbón, prende la chimenea Fuma la hoca y la chapa menea, el humo llegó a la azotea A ella le gusta la hoca, porque eso la vuelve loca Le gusta el whisky a la roca, y quiere que le eche el humo en la boca A ella le gusta la hoca, porque eso la vuelve loca Le gusta el whisky a la roca, y quiere que le eche el humo en la boca Chus Santana, el ingeniero White Diamond Nagasaki, bautame Jean Carlos Santos Oye, Barbie, dile que andamos con las otras finas Dime, Arthur Gracias